Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Costa Oeste en Camper, una etapa en la que recorremos grandes inmensidades de Estados Unidos y que además donde nos sorprende una ruta que a vosotros también os va a sorprender. Quédate y lo ves. A 5 minutos de Page, aparcando en su parking por 10 dólares al día, encontramos Horseshoe Bend, una gran herradura que forma el río Colorado, un meandro único y espectacularmente grande. Después de aparcar en el parking por el módico precio de 10 dólares, comienza una pequeña ruta a pie de unos 10 minutos por un sendero donde ya se avista la inmensidad de Horseshoe Bend, esa herradura en el río que nos sorprende al llegar. Fijaros bien abajo del todo, muy, muy, muy pequeño, veréis como un kayak, una canoa muy pequeñita, pero que en realidad, imaginar cómo es y veréis la inmensidad de Horseshoe Bend. Después de ver Blen Show, hemos venido a The New Wave, la nueva ola. Mirad qué lugar más bonito y con un campground donde hemos acampado justo enfrente. Las cosas a veces sin planificar son las que mejor salen, pues esta no la teníamos planificada en ruta y en cambio, muy recomendable, muy tranquilo, no hay nadie, fácil y... No sé, no sé, diferente. Nos ha gustado a todos un montón. Muy divertida para los niños porque se va como escalando. ¿Verdad, Ana? ¿Qué te ha parecido a ti? Muy, muy chula. Bueno, pues ya sabéis, si venís por aquí, os venís al campground de Behind y hacéis este trail a la New Wave, nueva ola, preciosa. Para recorrer The New Wave hay como un camino que está señalizado entre piedras. Hay que seguirlo y dar como toda la vuelta a los montículos que vemos en la parte central. Los kilómetros que salen, ahora os los diré al acabar. Pues mirad, en total hemos hecho 1,5 millas. El Beehive Trail se llama, que es una vuelta circular a toda la gran ola que hay ahí de sedimentos. Y está el camino, lo podéis coger justo delante del campground, que es donde nosotros vamos a pernoctar esta noche con la furgoneta que hemos alquilado que se ve allí que pone road surfer. Y hasta aquí este capítulo, esta etapa nueva de nuestro viaje. Nuestra ruta continúa por la costa oeste, así que recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!